Para que sea PASTE debe ser hecho en Real del Monte, es la premisa con la que los organizadores de la séptima edición del Festival del PASTE lo realizarán del 9 al 11 de octubre, con la participación de 35 empresarios realmontenses. Se espera que en este año riven 40 mil visitantes al Pueblo Mágico, ubicado en el corredor de la montaña de Hidalgo. De acuerdo con Víctor Manuel Aladro, fundador del festival, se espera una comitiva de ingleses y la presencia de autoridades de la Embajada de Inglaterra. La comitiva de ingleses que viene son todos aquellos que integran el consejo que forma y organiza y lleva a cabo el Festival Internacional del PASTE en Redut, a la cual asistimos hace unos días, ellos van en su cuarta edición, han mejorado mucho y nos han imitado bastante. La inauguración será a las 3 de la tarde en la calle principal de Real del Monte. De acuerdo con los organizadores, este año contarán con un recurso de 800 mil pesos por parte del Instituto Nacional del Emprendedor. Wilfrido Soto Jaramillo, presidente del Consejo Regulador del PASTE, detalló que se buscará ante el Instituto de Protección Intelectual la denominación geográfica. Esta consiste en que sólo el producto que se realiza en Pachuca, Herrea del Monte, se le llamará PASTE. Informo para Cuadratín Hidalgo, Marisol Flores.